Esto es el sitioo, aquí está Esto es reo, nadie se lo podrá pasar Taca Taca, Daca, Pum, Taca, Pum Esto es reo, nadie se lo podrá pasar Taca, Taca, Daca, Pum, Taca, Pum Donde quiera que lo escuche, Ese culo me haga rebotar. Lo agaja con las dos manos como la chichilla. Nena, mueve ese culo. Ahora dale duro. Tú te has creído que te iba a llorar. Tú le llevas clara que te iba a esperar. Tú te pensaste que tú me tenías. Pero nunca me tuviste celular o salía Pero mejor está un poco Perrea como si no hay un mañana la eva Tiene novio pero estrés me la hueva Se pierde un palo que le duele y le llueva Perrea que perrea que perrea que perrea que perrea Que el cabello se me quita Nos fuimos mano arriba Un montón de más agresivas Pa' pegarte a la bocina Pero si no me domina Que lo que termina Seguro que yo tengo vida Eso me salía Ese es Purifuera del Loma Purifuera del Loma Purifuera del Loma Y si te gusta bailar Ese es Purifuera del Loma Purifuera del Loma Purifuera del Loma Dale que nos fuimos con él Purifuera del Loma Purifuera del Loma Purifuera del Loma Purifuera del Loma Tu bebo una mala Ya quieres que le de No move esa chapa Lo puse un 7-3 Atrás de la funda Yo quiero el FT Un coro con la canga Dime que lo que es Tu bebo una mala Ya quieres que le de No move esa chapa Lo puse un 7-3 Atrás de la funda Yo cuero el FD, cuero colapando, dime que lo que Cualqueando, cualqueando Cualqueando, cualqueando Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duros, está todo oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la disco, que importa DJ, vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la falta, falta, 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 falta No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Ven y perrea, ven, suéltame la correa Que yo sé que a ti te encanta cuando a ti se te presea Prea negra, ven y perrea, dale Ven y perrea, dale Ven y perrea, y perrea, y perrea Negra, ven y perrea, dale Ven y perrea, dale Ven y perrea, y perrea, y perrea Y perrea, Schno она quería על п AI& SHOW Como conmigo te lo disfruta, échate pa' que y no me discuta, si yo sé que tú eres bien Ven y perrea, ven, suéltame la correa, que yo sé que a ti te encanta cuando a ti se te parece a negra Ven y perrea, dale, ven y perrea, dale, ven y perrea, ni perrea, ni perrea negra Ven y perrea, dale, ven y perrea, dale, ven y perrea, ni perrea, ni perrea La elfa es un brand new, la muña es verde como me decido Millones que me cambian actitud, esta noche no estamos puras, bolos Arrebatado dando vueltas en la jipeta Para los míos tengo una nubia que tiene grandes bastezas Quiere que yo se lo meta Quiere que yo se lo metan 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 Yeah, yeah Calle Demasi, baby Ey, apágate pasito como si no va a subir La temperatura sube si ella mueve el culo así A todos lo tienen mal, tú el que me para a mí Es la dueña de la disco, nadie lo va a discutir Es que ese booty me lo para Para, 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 para Es que ese booty me lo para Para, 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 para Es que ese booty me lo Pa, 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 pa Pa, para, para Es que ese booty me lo pa, 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 pa Pa, 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 pa Para, para, para mi circulación Baby, para bailar, usted tiene como un don Está pa' perrearla en la disco con don Amiga la llamó, pero a ella le colgó Le colgó Supongamos que no hay nadie más que toque tu piel Que no existe él Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso, baby Joróbate un poquito como Quasimodo Para darle, darle, darle Para darle, darle Para darle, darle, darle Para darle, darle, darle Mami yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te rojo Y no pasa nada Tu novio es un bobo Nadie como tú lo mueve en el tubo Tiene un tremendo bully Pa' mí un tremendo 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 Dale, Gataguaya, vamos a matarnos en la playa Échale la culpa al gol Vamos a hablar esto Échale la culpa al gol Yo, 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 yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo junto en mi vida Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Y yo junto en mi vida Y yo junto en mi vida Yo abajo y tú arriba Y yo junto en mi vida Yo abajo y tú arriba Yo, 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 yo no vine a amarte Solo vine a darte hasta las 6 Esto es pa' la mal portada Mucho, mucho flow Mucho corte, bájame en low Esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Esa es suerte, esa gata, pero lento Ella se pone atrevida cuando escucha el M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M si me dices no. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice, si lo pillo por el área dice, brrm, 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 brrm. Para estoy sonando todos los ringtones, mi miembo, cuando los buechitos se la vima. Baby. Cuando me buscaba pa que prendan, fili, fili, tu mamá, loco taisi. Reprendan, prendan, pam, 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 pam. Reprendan, para estoy sonando todos los ringtones. Reprendan, fili, pam, 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 pam. Es a tu prenda nunca rejando con la culpa. Decía suerte esa gata ese suerte esa gata ese suerte esa gata pero lento y patiente. Todo volumenacia todo volumen hasta que los vecino se levantan. Ve como mis prendas resalta. Resalto solo con un sorteo bajamelo. Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow. Ese suelte, esa gata, pero lento. Ellos se ponen atrevidas cuando escuchan el empu, 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 ¿Qué dirías de mí si supieras lo que en verdad quiero hacerle? ¿Pero qué puedo hacer yo? Si a mí me gusta el sexo. El más palito, la chiquiereta. Tanto, eh. Tanto, eh. Tanto, eh. Aquí se vino a bailar, bailar. Tú me déjala, vete. Calma, baby. Yo estoy borracho. Te fui un filisito y te suelte a papacho. Papacho. Muy bien. Vente para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Vente para acá, vente para acá, para acá, para acá, para acá. Dale, Candy. Ay, lo que no le está un poco. Dale, Candy. ¿Qué? Salud. Linear. Si. Listo. Listo. Tocca. Simplemente ATT. Tocca. ¿Están dispiéndoles? Me enamoré de tú, me vuelvo loco pa' tú. Si tú estarías sin tú, para yo pensar tú. Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo. Pa' acariciarlo, pa' apretarlo y pa' morderlo. Morderlo, 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 morderlo. Morderlo, 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 morderlo. Morderlo, 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 morderlo. Oh, oh. Usa como acepto. Dígate lo que hice. Se ve bien y se porta mal el que llevo una crimina. La canela sin el clásico. A la conducta yo te voy a dar con el tato. Si tú eres práctico, yo te doy práctico. Y sin ganabólico, mamí, yo soy el gran. La G. La canela sin el clásico. A la conducta yo te voy a dar con el tato. Tú quieres práctico, yo te doy práctico. Y sin ganabólico, mamí, yo soy el gran. La G. Se ve bien y se porta mal el que llevo una crimina. Una rasta Barbie que fuma como pali. Y lo pende antes de desayunar. Se ve bien y se porta mal el que llevo una crimina. Una rasta Barbie que fuma como pali. Y lo pende antes de desayunar. Entre el humo, áilme. ,, DE-TE-TE-TE-TE-TE-TE-TE-TE-TE Escuchate esto. Como a Maribuena esté en cruz, te me precios, te me precios. Caramba, arriba, arriba, arriba. ¡Suscríbete!